¿Me pueden escuchar, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge, sí se la escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a nuestras actividades de hoy. Ya con esto cerramos. Con esto cerramos ya nuestro mes de diciembre. Coloquen presente, por favor, en la lista. Coloquen presente en la lista. ¿Dónde estamos? Vamos a buscar autotipidad. Autotipidad. Autotipidad 2. Aquí estamos. Me pidieron que esta clase la hagamos un poquitito más corta que la anterior para poder disfrutar del historiado y esas cosas. ¿De acuerdo? La familia, la Navidad y todo lo que viene. Entonces, hagamos algo sencillo, algo rápido. Ya pues podemos darle por finalizado el día de hoy a la clase. Entonces, hoy vemos gráficos. E introducción. A regresiones. En gráficos. En R. Listo. Muy bien. Ya están poniendo presentes. Excelente, chicos. Entonces, vamos al R, por favor. Vamos. Vamos a R. Tengo abierto miles de cosas. Pongamos este R por aquí. Esto no me sirve. Lo quiero guardar. ¿Qué más tengo? Esto de aquí. Me grabo. Mientras yo voy alistando todo aquí en mi computador. Ustedes verifiquen de que el directorio de trabajo es el mismo del... ¿Me escuchan? ¿Sí? Verifiquen de que el directorio de trabajo de su R es el mismo del que nosotros... del que nosotros dejamos configurando la sesión anterior. Acuérdense, el WD, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, siempre hay que cambiarle de directorio de trabajo al R, ¿sí? De lo que he estado leyendo, si le cambias de una sesión, cada vez que le vuelves a abrir al R, tienes que volverle a direccionar al directorio de trabajo que... al directorio de trabajo que tenías antes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a volverle a setear, ¿no es cierto? Como los... le habíamos seteado la última vez, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo sacar el valor del...? Podría copiarlo del TXT anterior, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo ahora, estoy copiando las instrucciones del TXT anterior que hicimos la clase pasada. Se pone en mi directorio y ya me está diciendo de dónde... de dónde salen los... cuál es mi directorio principal de trabajo. y vamos a cargar los datos que estábamos haciendo con la tesis de María Elena. Recuerden que preparamos este Excel y pusimos que nos lea los datos y tanta cosa, ¿no? Es lo que estoy haciendo en este instante yo, ¿sí? Y comprobemos de qué tenemos esto, ¿no? De los datos que le hemos llamado datos de ML, en mi caso, ¿no? Entonces, ahí tengo las tres repeticiones de la biomasa, las tres repeticiones del sustrato y las tres repeticiones del producto. Hasta ahí me van siguiendo todos, ¿no? Hasta tener los datos de la tesis de María Elena ya leídos en el R. Puedes copiar las instrucciones del anterior. Dígame, Sonia Graciela. Le escucho. Buenas tardes, Inge. Yo no había escrito... ¿Cómo estás? Yo tuve problema para instar los datos. Ya hice la codificación tal cual, pero sí es el lindo error. ¿Le puedo mostrar lo que me sale? No sé si la... Sí, a ver, ya te doy como de esto la posibilidad de que nos compartas la pantalla para ver qué error. De lo que estaba viendo, del mail que me escribiste, no sé por dónde me escribiste, pero es un problema en el valor separado por coma. Vamos a ver. Quiero hacer la... No sé. Ya. El separador, por favor, ponle punto y coma. En vez de la coma que está ahí y que está en el código, ponle punto y coma. Ya. Dice, hay más columnas que nombres de columnas. Si construiste bien el CSV, puede ser de que esté mal construido el CSV, Sonia Graciela. Y a mí me daba ese error, lo mismo que le da Sonia, pero yo le cambié lo que usted dijo. O sea, yo le estaba poniendo como coma, pero no sé si ya tiene Mac o tiene... Es que depende de tu Excel, si tienes en punto, tienes que poner coma, y si tienes en coma, tienes que poner punto y coma. A mí me valió cambiándoles. A ver, hágale. El separador es punto y coma, Inge, por eso le sale ese error. El separador que tiene ahí con punto, tiene que ponerle con punto y coma. Ajá. Ajá. Inténtale, por favor, Graciela, cámbiale a punto y coma el separador del CSV. Sí, está bien, son los datos que tengo yo. Y está bien, de lo que veo. Pero es del separador, cuando se importa el separador debe ser punto y coma. ¿Cómo pongo todos punto y coma? No, 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 en el código del R. Ajá. Vete al código del R. Y ahí donde estaba puesto, creo que CEP, si no me recuerdo el nombre. En el CEP, en el código del R, pero... En el código del R, pero... Ahí pongo punto y coma. Sí. Ajá. Gracias. A mí me funcionó poniéndole como decimal coma y en separador punto y coma. Hay que ver cómo está el Excel, ¿no? Sí, estaba bien, pero te faltó cerrarle las comiditas en donde dice codificación.csv. Cierrarle las comillas de ahí. También creo que en la parte dice datos de ML, falta el signo el que es menor que igual read.table, todo eso de ahí. Pruébale, quizá también sea eso. No, funciona igual, el menor que y el guión funciona igual que el igual. Ah, ok. Si le podrías copiar el código anterior y que sale del R y todo le cambia la coma por el punto y coma, capaz que ahí sí te da. Inge, yo tengo una duda, ¿en la parte del formato del Excel no es csv? En la parte del formato del Excel debe ser csv, sí. Ahí está cvs, tiene que ser csv. Sí, sí, correcto. Antes de la palabra dec, hay otro, hay una coma ahí. Sí, sí, así está. Ya, sí, es correcto. Ya, adelante. Ya debería funcionar, ¿no? Me salió eso. Dice que no se puede abrir la conexión. Sí, estamos en el Working Directory. Ponle GWD para ver si estamos yendo al, porque dice que eso no está en el, como les decía al inicio, siempre debemos empezar con el Work, o sea, cambiando nuevamente el Working Directory, ¿no? Claro, mira, está en el User, Sonia. Entonces, siempre hay que empezar con eso del, 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 cambiando el Working Directory, ¿no? Mientras tanto, mientras Sonia termina de hacer esta parte, no nos dejes de compartir, Sonia, para seguirte apoyando, a todos los otros chicos, les pido que separen los datos del data frame de la, de la, de la hoja de, de Marielena, en un, 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 un data frame que diga biomasa, otro data frame que diga producto, y otro data frame que diga sustrato. En el cual ustedes almacenan, pues, ya separados los datos, tanto de sustrato como de producto. ¿Qué es a lo que, qué es a lo que habíamos llegado a la clase anterior, no es cierto? Es decir, importar el data frame del Excel, ¿sí? Y, em, separar los datos en diferentes data frames, o sea, para poder hacer análisis distintos de cada uno. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a, vamos a, a manejar ya los, los distintos data frames, y pues las, las ecuaciones de regresión y esas cosas, ¿no? ¿Vale? 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 No sé qué le pasó a Sonia, que se quedó todo congelado. Creo que se quedó sin internet, Sonia, que, que, que se le quedó todo congelado. Bueno, les voy compartiendo a mi pantalla, chicos. Esto es lo que les, les, les pedía que hagan, ¿no? Bueno, recuerden que la, que la semana pasada, lo que hicimos, em, fue, em, ya importar los datos, ¿no es cierto? Con el brick table, desde el ejemplo, con los separadores, los decimales, pero teníamos todos los datos juntos y mezclados. Ahí, tanto las tres repeticiones de la biomasa, las tres repeticiones de sustrato, y las tres repeticiones del producto. Y habíamos ensayado este código, ¿verdad? De cómo tomar parte del data frame original y separarla en distintos data frames, em, y con las tres repeticiones, que es lo que les estoy pidiendo que hayan ahora, ¿no? Tanto para la biomasa, como para el sustrato, como para el producto. Tanto para la biomasa, como para el sustrato, como para el sustrato, como para el sustrato, como para el sustrato. Tanto para datos ml, biomasa, no me, no, o sea, lo que pasa que cuando yo pongo la tabla, no me sale la variable tiempo. ¿Significa que eso no está puesto en, en, como columna de tu tabla? No, no, es que sí está puesto, lo que pasa que sale y punto punto tiempo, entonces si yo quiero hacer algo con esa columna, se me cambia el nombre y no sé por qué. Y todo lo que hago sale y punto punto, tiempo, no sé, concentración, así siempre la primera columna. Estoy pensando, eso puede ser, puede ser de efecto en el Excel. Cuando le pones class de tu, de tu, de los datos que importas del Excel, ¿qué es lo que te da? Te dice que es data frame. A ver. Debe decir que es data frame. ¿Qué es lo que te da? Y dice data frame. Y cuando le pones del head, a ver, compárteme la pantalla, José Damián, por favor, para... No, no me permiso. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que te pasa? Sí. Ya se ve, sale así, todas mis tablas, el GSI. Ah, a ver, a ver, a ver, entonces eso, ¿cómo fue lo que...? Pero sí te sale la columna tiempo. Sí, pero si es que quiero escribir algo con tiempo, me dice que no existe y tengo que escribir así. Y punto, punto, tiempo. Qué extraño esto, ¿no? Lo que estoy viendo es que estás trabajando en el Air Console. O sea, no importa, igual no me impide trabajar con el programa, solo quería quitar eso, pero, o sea, ya me toca usar eso siempre. Yo creo que eso debe, o sea, debe venir de algún, no sé, la verdad no sé de dónde viene eso, José Damián, porque eso, estos datos vienen del Excel. Entonces, debe ser que al crear el CSV en el Excel, ya, vele, si es que al ponerle grabar como, por favor, grabar como, en como CSV, codificación, UTF-8, si te da alguna opción ahí para, para, sí, UTF-8 está muy bien, delimitado por comas, sí. No te da más opciones para escoger los delimitadores y esas cosas en el UTF-8. Aquí hay otro CSV. Vele, vele, vele por ese lado. Bueno, ya le voy a probar, entonces, muchas gracias. Ya. Entonces, chicos, nos encontrábamos en la, déjenme compartir mi pantalla. Sí. Ya tenemos separadas los tres data frames, ¿verdad? De las, de las, de las, de los datos de María Elena, ¿sí? Entonces, una clase súper sencilla, súper fácil es aprender a, aprender a dibujar los datos, para ver qué dispersión tienen los datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, transformar el dato del, el, el dato de los R, ¿sí? En, 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 en datos, o sea, que están en tres columnas divididos, ¿no es cierto? Para decirle, todos estos datos son tiempo y todos estos datos son biomasa o todos estos datos son, como es esto, producto. Porque ahorita están separados por tiempo. O sea, separados por columnas. No sé si es que lees, si es que lees. Entonces, sí, 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 es claro. Si yo pongo head biomasa, por ejemplo, mira, tengo separado tiempo y aquí, esta es la biomasa con las repeticiones de Rx1, Rx2, Rx3. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, como poner los datos en una sola columna. O sea, todo lo que es tiempo en una sola columna y todo lo que es la biomasa en otra sola columna y que nos identifique por repeticiones. O sea, para no perder la secuencia, ¿no es cierto? En nuestro data frame actual tenemos cada una de las columnas. Pero, ¿viste? En que todas estas columnas, de las tres columnas que tenemos, vamos a hacer una. O sea, no tenemos que perder esa identificación de las repeticiones que tenemos. Para lo cual vamos a utilizar la función melt. La función melt del R. Entonces, vamos a crear un nuevo data frame que le voy a llamar, qué sé yo, biomasa. Puedo yo machacar encima del mismo data frame, ¿de acuerdo? Pero, para tenerle diferente, pongámosle biomasa de F. O para, o biomasa 1, o como ustedes quieran. Biomasa 1. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual. Le voy a asignar y es aquí donde le pongo la función melt. Escribimos melt. ¿Sí? Abrimos los paréntesis. Le decimos los datos originales, que es biomasa. O sea, vamos a combinar estos datos de biomasa, ¿verdad? Le ponemos coma. ¿Sí? Decimos que el ID de las bars, el ID bars, que sigan lo que es la variable que nosotros hemos puesto en tiempo. Que eso es lo que nos va guiando, ¿no es cierto? El tiempo. ¿Sí? Le ponemos luego de esto una coma. Y le vamos a decir que el nombre de las variables, variable.name, es igual a repeticiones, podemos poner así. Repeticiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con esta función melt le estamos diciendo, a ver, toma los datos que están en el DataFrame Biomasa, ¿no es cierto? Guíate por la columna que tiene la etiqueta tiempo y todos los otros valores les vas a incolumnar dentro de uno solo, pues, y que se mantenga ese valor y que nos diga cuáles son las repeticiones. Las repeticiones van a ser estas, estas columnas de aquí. Y le dan un ente. ¿Sí? ¿Sí? Variable name, ¿qué pasó? Dice que no encontró repeticiones, ¿cómo puede ser? Es que me parece que es variable names con S al final, porque a mí me salió así en mi programa. Names con S, vamos a ver. Variable names. Repeticiones. Repeticiones. ¿Por qué dice que no encuentro la palabra repeticiones? Vamos a ver, déjame ver qué pasó. ID bars, tiempo. Repeticiones. ¿Y si te salió en una sola columna? No, Inge, ahorita me salió el mismo error. No, algo no está bien, porque a ver, déjame separarle esto con los espacios. La función melt no la encuentro, entonces no creo que es melt. Ah, ok. Ya, ok. Entonces, necesitamos cargar dos librerías, perdón. Claro, necesitamos cargar dos librerías. La primera librería, escriban require, require, requiere, requiere, pongan require ggplot2, que va a ser la función utilizada para dibujar, require ggplot2, ¿sí? Y después ponganle require reshape2, require ggplot2, y require reshape2, require reshape2, require reshape2, ¿sí? Correcto, error en melt, lo que tienes que ver, ah, sí, no puede encontrar la función melt. Claro, y la función melt es parte de estas dos librerías. Ya, y ahora sí se repite, ¿no es cierto? Para repetir y no volver a escribir, pues le das con la flechita hacia arriba, ¿no? Mira, y es variable name. Entonces, igual, el código anterior, ¿no? Biomasa1, melt biomasa, el id de las variables del tiempo, y el nombre, y ahí sí, repeticiones, enter, claro, y ahí sí ya funciona. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo que ha hecho. Si ahora yo le pongo el head de la biomasa1, que es el data frame modificado, pues ya tengo dos columnas, ¿no? Fíjate, tengo una columna tiempo, y tengo los values, los valores, identificados por cada una de las repeticiones. Identificados por cada una de las repeticiones, es decir, de tres columnas que tenía R1, R2 y D3, ahora tengo toda una sola columna, pero las tengo identificadas con los valores de las repeticiones, para no perder esta idea, ¿no? Ya, entonces, hagamos lo mismo con el sustrato, y hagamos lo mismo con el producto, es decir, le voy a llamar ahora producto1, sustrato1, sustrato1 que me haga el melt de lo que es la, ahora sería el sustrato, el data frame anterior, igual el variable tiempo, igual repeticiones, ¿no? No sé por qué es, ahora va a ser R1, S, R2, S, R3, S. Le das un enter, y le haces otro código idéntico, que sea para el producto. Disculpe, Inge, que le moleste, ¿me podría, por favor, repetir cuáles son los dos paquetes nuevos que debemos activar? Lo que pasa es que no son activos, o no sé cuáles, no estoy confundiendo, gracias. Ustedes aquí en mi monitor, sobre las, sobre el mouse que estoy moviendo, el ggplot2 y el reshape2. Estos dos paquetes, ggplot2 y el reshape2. Inge, a mí la de reshape2 no se me carga, sale que en la librería no hay un paquete llamado reshape2. Entonces, ponle install paquetes reshape2. Sí, ahí se instala lo que dice ahorita Nati, que también me pasó, pero ahí después al volver a poner el código, no encuentra Melt. Instalado a pesar de que todos los dos paquetes. Ajá. No sé si es con dos test, porque hay uno que, buscándole, hay dos test, pero no sé si es el mismo. Sí, a mí también me pasa lo mismo. A ver, compartan la pantalla para ver qué les pasa. ¿Quién quiere compartir? ¿Vos mismo José Damián? ¿Qué te veo con la manita levantada? Estoy con la mano levantada, no, no. A ver, Ana. Sí, porque esto debería estar en los dos paquetes, en ggplot2 y en reshape2. O sea, ya he instalado los paquetes, pero no está la función Melt. Sale otra. Otra vez. Es como se dice. No sé. Para que se van a ir, déjenme ver. Ggplot2. Ingeniero, creo que tienen que activarle, ponerle el vistito, ¿no? Porque a mí también me pasaba lo mismo y le instalé y le apliqué y ya me cargó. O sea, repíteles lo que hiciste, por favor. Le instalé y de ahí le, no sé, yo estoy trabajando en el RStudio, entonces le tengo que activar en la... A ponerle el vistito en la cajita azul de al lado. Exacto. Y de ahí ya me leí yo. Y ya funcionó. Ah, puede ser eso, sí, porque estaba viendo yo aquí en el R. Permítanme un segundito, chicos. Luchito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Listo, chicos, perdón. Sí, es lo que estaba teniendo yo bien, estaba viendo aquí en mis Package Manager. Los paquetes deben estar con el visto al lado, ¿no? Si no están con el visto al lado es que no están activos, no están cargados. Una cosa es que estén instalados, pero otra cosa es que estén activos en el R. ¿Sí? Sí, en que ahí sí ya valió. Ya les sirvió, ¿no? Ya, entonces, leyendo documentación del R, este paquete GGplot es de los más famosos y más utilizados para poder escribir y para poder hacer gráficos súper chulos. O sea, gráficos que salgan chéveres, gráficos que salgan bonitos y con bastantes funciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprendernos, ¿cierto? El, 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 cómo funciona el GGplot, ¿sí? Entonces, les pido que escriban lo siguiente. La forma de escribir con el GGplot es súper plena. ¿Por qué? Porque, porque, eh, es muy gramatical la forma del gráfico, ¿sí? Es muy gramatical la forma del gráfico. ¿A qué me refiero? Como tú escribes la línea del código, es lo que le estás pidiendo. Entonces, fíjate. Vamos a hacer, eh, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, escriban GGplot, que es llamar la, llamar la función, ¿verdad? ¿Sí? Eh, abren el paréntesis. Y lo primero que se le debe decir al GGplot es, eh, qué data frame, o sea, qué data es la que quieren dibujar. Entonces, en este caso dibujamos biomasa. Biomasa 1, que son los datos melt, ¿sí? Que son los datos melteados, llamémosle así. ¿De acuerdo? Y, eh, pues, luego le pones una coma y le dices, a ver, me vas a dibujar la biomasa, ¿sí? Y luego viene una, una, ¿cómo es esto? Primitiva, llamémosle así, del GGplot, que es el AES. AES significa aesthetic. O sea, ¿con qué estética? O sea, voy a tomar, le estoy diciendo, hazme un gráfico de los datos biomasa y me va a decir, ¿con qué estética? Entonces, el AES es la estética del gráfico. O sea, ¿con qué estética voy a decir el gráfico? Es AES. Y le pones la variable que va en X, que en este caso es tiempo. ¿Verdad? Fíjate. Quiero dibujar el tiempo en X, ¿sí? Coma, y qué variable de mi, de mi data frame le quiero dibujar, que sería aquí el value. ¿Sí lo ves? Value. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí le estás diciendo, construyame un gráfico de la biomasa con una estética del tiempo y el value. ¿Vale? ¿Qué pasa si le das un enter ahí? ¿Qué pasa si le das un enter? ¿Qué es lo que te sale? No sé si, no sé si les, si les pasa lo mismo que a mí. Pero a mí no me sale absolutamente nada. Sí, ya sale una gráfica en blanco, solamente sale el nombre. Exacto, o sea, simplemente sale el nombre, dices value, tiempo, dices, ¿pero qué? ¿Dónde están los puntos? Es porque no le hemos dado una estética para los puntos. Fíjate, es lo que me pasó a mí. Me sale, o sea, ¿dónde están los puntos? O sea, ya. Entonces, tengo que darle una estética para los puntos. Entonces, el ggplot tiene la ventaja de que puedes, ¿cómo es esto? Ir sumándole funciones a tu línea de código. Ir sumándole funciones a la línea de código. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, voy a hacerme un nuevo objeto que le llamo el objeto g1. Y en el objeto g1 le voy a asignar la línea del código anterior. Fíjate, al objeto g1 le voy a asignar la línea del código anterior. ¿Sí? Eso del ggplot, dibújeme la biomasa con una A es del tiempo y el valor. Entonces, estoy asignando el gráfico a un objeto. ¿Sí? Ahora le voy a decir que tome ese objeto g1. ¿Sí? Y que le sume algo llamado, qué sé yo, geom. Una geometría line. Ah, perdón. Es geom-bajo line. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una geometría lineal. O sea, al objeto g1, que es los datos. ¿Y qué es lo que va en x? ¿Qué es lo que va en y? Que me le pongo una geometría lineal. ¿Sí? Y digo, esa geometría lineal quiero darle colorcitos. ¿No es cierto? O sea, que me den colores. Entonces, le voy a decir una A es. Una A estética. El color que me lo dé hacia las repeticiones. Repeticiones. Y ya está. ¿Qué es lo que he hecho? Asignar al objeto g1 el gráfico del ggplot. En el gráfico del ggplot. Que no me salía nada. Pero que estaban contenidos ahí los datos. ¿No es cierto? Está el data frame. Ya melteado. O sea, ya tiene una sola columna. Y una sola. Una sola fila en la sola columna. Y le digo, este empecé a ver. Y ahora le digo, por favor, agrégueme una línea geométrica. O sea, uname los puntos con una línea. Con un estético del color hacia las repeticiones. Y denle un enter y me cuentan qué le sale. A mí me sale esto. ¿Sí? ¿Les doy lo mismo? Sí, se da la misma gráfica. Debe dar exactamente la misma gráfica. ¿No es cierto? Fíjate, estoy tomando los puntos, las tres repeticiones. Me está diciendo que la línea roja es la repetición 1. La línea verde es la 2. Y la línea azul es la 3. ¿Sí? Por ejemplo, hay otra función que digo, digamos que no me interesan las líneas. Si no, a mí me interesan los puntos. Entonces, es el mismo código anterior, solo que en vez de decirle geometric line, colóquenle geometric point. En vez de la palabra line, colóquenle su código geometric point. Sí, entonces lo estoy diciendo al gráfico G1, ¿no es cierto? Pues, en vez de ponerle líneas, póngale colores a los puntos. Geometric point. Y dan un enter. Ahí me cuentan qué les sale. A veces en mi R. User deep. Les debería salir lo mismo, pero con puntos. Uh, aquí está volviéndose loco esto. Ahí, no. Carampas. No. Vamos a la vieja, a la vieja antigua. Este de aquí, más el geometric point. Ah, es. Coló repeticiones. Ahí sí, ya me debería funcionar. A veces ya me está dando problemas la memoria, ¿verdad? Del computador L. Carambas. Es de ahí cuando yo me pongo ya. Ah, ya. Ya me dio el gráfico. Les voy a haber dado esto, ¿no? Los, los, los puntitos. ¿Sí? Me imagino que sí, ¿no? Porque no me dicen, no me dicen nada. Sí, sí, sale. Ya, perfecto. Entonces, bien. Ahora la idea es aprender a hacer regresiones con estos puntos. Fíjate. O sea, quiero yo hacer una regresión para todos estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, una, una, una forma interesante es primero darse una, una visión de más o menos por dónde debería ir la regresión. Por dónde debería ir la regresión. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a escribir la misma línea del código anterior, el ggplot. Bueno, que estaba antes con el g1. Le digo que me haga los geometric points de colores y le voy a agregar una capa más. La capa más se llama, le ponen un más y escriben stat. Stat guión bajo smooth. ¿Sí? Bien, la función, eh, está de smooth. Eh, pues simplemente es para hacer un, ver, tome en cuenta las variaciones de cada uno de los puntos y nos dice por dónde debería ir la regresión. Ya. Y más o menos les debe salir un gráfico así como el que estoy viendo ahí. Considerando las desviaciones de estándar de los puntos, ¿verdad? Considerando las desviaciones de estándar de los puntos, lo que hace esto es decir más o menos, fíjate que tenemos mucha desviación estándar en la parte superior del gráfico, ¿verdad? En estos, en estos tiempos desde el 10 hasta el 20, ¿sí? Eh, pues, y una línea que bastante bien se va a ajustar a la regresión y nos va a dar una desviación bastante buena de los puntos. O sea, está buscando el menor r cuadrado de la, de la, de la regresión, ¿no es cierto? Después de este valor de aquí, ¿sí? Y todo está en gráfico, ¿de acuerdo? Y lo único que hicimos es a nuestro gráfico anterior de los puntitos, con las repeticiones, le hemos, le aumentamos esta línea que es el stat, guión bajo, smooth. Con lo cual te dice, pues, más o menos, ¡pum! Cómo va, cómo va funcionando esto de aquí. ¿Estamos? Entonces, con esto podríamos hacer el, 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 cómo es esto, el gráfico de la, de la, si tú ves esto es la biomasa, ¿sí? Si yo le cambio del, si yo cambio en lugar de biomasa, fíjate, de mi código, le coloco aquí producto o sustrato 1, sustrato 1, ¿verdad? Le doy un enter ahí. Eh, pues, mira, ya me saca el gráfico exactamente con esa misma, ¿no? De las tres repeticiones de los sustratos, eh, la línea que mejor se nos va a ajustar al, a la desviación estándar de estos, de estos puntos de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, nos está advirtiendo el programa que dice el GSMOOD, o sea, este SMOOD, o sea, esta como sombra que está alrededor de la línea, eh, está utilizando el método LOES, ¿sí? Que podríamos colocar el GELPLOES para ver con qué, eh, con qué, cómo es esto, fórmula está trabajando, y, eh, le está haciendo una fórmula, eh, y en función de X simplemente, ¿no? Eh, si hago lo mismo con lo que es el producto, fíjate, repito la línea del código, eh, repito la línea del código, y en lugar de sustrato, le llamo a mi data frame producto, le llamo al data frame producto, pues me va a sacar un GGPLOT, súper chévere, fíjate, fíjate, de las, de las, de las tres, de las tres repeticiones que tengo del producto, me hace un SMOOD, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, más o menos, las cosas están yendo por aquí. Le estás viendo, ¿no? ¿Sí? Ya, mi pregunta es, ¿cómo colocarías estos tres gráficos que hemos hecho dentro de una sola hoja? Digamos que quieres hacer, el, que quieres hacer los, eh, poner los tres gráficos en una hoja para poder grabarle, las, las personas que están trabajando en RStudio tienen la ventaja de que el gráfico que da el RStudio directamente te permite transformarlo a, a JPG y a PDF para presentar el informe de laboratorio y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ahora mi pregunta es, ¿cómo harían ustedes para que nos dibuje el R los tres gráficos en una sola, en una sola hoja? Digamos que queremos presentar esto en una sola hoja y queremos ver en una sola hoja los tres gráficos, antes de pasar a hacer la, eh, las regresiones, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Eh, y que hay una pregunta antes de esto. Ajá, ajá. Eh, a mí no me sale la gráfica, no sé por qué me sale que hay un error en la función y que el objeto de repeticiones no se encuentra. Ah, compárteme la pantalla, Dati, para ver qué pasó. No, todo está en cómo está construido el DataFrame. La construcción del DataFrame es la, es la precisa, ¿no? A ver, leválteme la mano, por favor, Nati, ¿verdad? ¿Quién me habló? No sé. Y por la, por la voz les reconozco, fíjense, ¿no? Porque no sé quién me habla. Ya. Bueno, como no, como no están con la cámara encendida, entonces tú, no sé, ya. A ver, compárteme la pantalla, Natali, ya está tanto, lo estoy de personas, a ver, imagínense cómo podemos poner los tres, los tres gráficos de una sola. Es que ya sé por qué la palabra dice repeticiones no he encontrado, porque tú has creado la biomasa 1 y sustrato 1, que lo veo en tu línea de código, dices GED biomasa, la repetición se llama variable, la que tú tienes ahí, fíjate. Tiempo y variable. Yo le llamé repeticiones, pero tú tienes tiempo y variable, Nati. Ponle otra vez ahí, en vez de repeticiones, ponle la palabra variable y verás que ya te podría salir. No nos dejes de compartir la pantalla, por favor. No, 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 en el del GG plot, en el del GG plot de la biomasa, del que te dé el error que te dice objeto no he encontrado, en lugar de repeticiones, ponle la palabra variable. Porque es lo que veo que tienes tú en tu, en tu data frame de biomasa. En vez de repeticiones, ponle la palabra variable. ¿Qué es la, qué es la etiqueta que tú le diste a tu, ya, enter. Y ese es el geometric line. Ay, sí, ahí yo salió. Gracias, Inge. Es por la construcción de tu data frame. Ahora incluye el status mood para ver qué es lo que te da. Y ahora les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo hacen para, para colocar los tres, los tres gráficos en una sola? ¿Cómo harían? Si los hemos colocado. Tal vez, Inge, se me ocurre asignarle una variable a cada grafiquito y luego graficar los tres. Perfecto. En el plot normal. Veamos cómo sucede. Veamos qué sucede. Dale. Ya le hago, Inge. Estoy siguiendo la misma, la misma estrategia que sugieres tú. G1, G2, G3. Que es asignar a un objeto, ¿verdad? Sustrato y este es producto. Control, copiar. Control, pegar. Enter. Y aquí le pongo plot. Inge no se está compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo la... La pantalla. La pantalla. Ah, perdón. Llamo. Ahora es lo que está bien. Entonces, lo que hice es asignar mis gráficos, tanto de biomasa. Fíjate. En los objetos G1, G2, G3. Déjame ver qué tipo de class es G1. Fíjate, son los... Estos se llaman Tibles. Tibles, Tibles, Tibles en inglés. Que es un tipo especial de data frame. Ahora sí, déjame experimentar plot. Creo que es entre comillas G1, coma, entre comillas G2, coma, entre comillas G3. Veamos, es que esto es lo que nos sale. No. Ah, nos pide que definamos los límites para X. Bueno. Dejemos esto para otro momento. Quedémonos con los... Con... Con estos gráficos de así, ¿no? Que ya los tenemos por separado. La idea de hoy día es aprender a hacer regresiones. Y ya con eso terminamos. Si hay una forma, igual con el Gigiplot, pero ahorita no me acuerdo. Como... Pero ya tengo mis tres objetos. G1, G2, que es el del sustrato. Que lo pueden ver ustedes ahí. Y tengo el G3 también, que es el del producto. Ya mis Gigiplots. ¿De acuerdo? Y ya están ahí con los datos en regresión. Bien. Ahora, aprendamos a hacer regresiones. ¿Sí? Ahora aprendamos a hacer regresiones. Entonces, existe una función, que es la función LM, que te hace regresiones lineales. La función LM, que te hace regresiones lineales. Entonces, por ejemplo, pongamos modelo biomasa del objeto, ¿no es cierto? El modelo de biomasa le voy a asignar a este objeto, abro la función LM, entonces, con esto le estoy diciendo linear, ¿verdad? ¿Sí? Y, pues, defino la función. En este caso, ¿qué es lo que tengo en X? En X tengo tiempo, ¿verdad? En X tengo tiempo, ¿y qué es lo que tengo en Y? No me acuerdo del G. Y en este tengo value. ¿Sí? Value. En mi data frame, ustedes deberían ver en sus data frames cómo se llaman el valor que bañé. Pero para mí es tiempo. Le pongo el churito superior de la ñ. ¿Dónde está este churito? En mi teclado. Churito superior de la ñ. ¿Lo que es este? ¿Sí? Y le digo qué variable va en Y. Y era value. ¿No es cierto? Y luego le doy una coma y le digo la data. Me vas a sacar de, pues, de biomasa 1. Biomasa 1. ¿Verdad? Y ya está. Ya está hecha la regresión. Tú le pones model. Y, eh, no. Y lo vas a 1. Ah, pero hizo una polinómica de 5. ¿Por qué hizo una polinómica de 5? Pues, si lo que le pidió, si lo que le pedí que haga es, eh, sí, porque llamó a esta fórmula de acá. Datos, datos 2. Uy, ¿qué está haciendo esto? Biomasa LN tiempo. ¿Model biomasa en el mismo? ¿Biomasa? No, claro. Biomasa 1 era mi data frame. Ya me, ya me lo rompí. Déjame ver. biomasa 1. Sí, este es el valor. Entonces, el tiempo va en X y el value va en Y. Entonces, sí, estoy codificando bien. Estoy diciendo que el móvil la biomasa se me asigna el LN ¿Qué es lo que tengo? Sí, el tiempo está en X el churito de la Ñ y en value ¿No es cierto? En coma y la data debe salir del biomasa 1 Enter Ah, sí, correcto. Entonces, le pido que me viste el modo del biomasa biomasa Eso. Y ahí lo tenemos ya los a la regresión lineal de los valores del del modo del biomasa. Recuerda, aquí están los valores. La pendiente y la y el corte con el origen. El modelo lineal. ¿Sí? El modelo lineal de la de la que yo que construí con mis datos de biomasa. ¿Sí? Con regresión lineal entre el tiempo y valor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero dibujar ya con mi con la bueno va a salir el mismo valor que que hicimos antes porque cuando dibujamos del ggplot fíjate que aquí cuando hicimos los ggplot nos está diciendo que el gsmoot está siguiendo la fórmula y en función de x ¿No? Que es lo que le pedí que haga aquí en el modelo y en función de x ¿Sí? Digamos que yo quiero hacer un modelo polinómico llamémosle así ¿No es cierto? Entonces, le digo el model biomasa aquí que se asigne un lm ¿Verdad? Entonces, simplemente lo que cambia es la forma en que yo le coloco el valor o sea, ¿Cómo le digo? Que es polinomial ¿No? ¿No? Tiempo Tiempo le digo que el el de la ñ ¿Sí? y le digo que me haga un poli que es un polinomio ¿Verdad? Versus el valor de y en mi caso el valor de y se llama value se llama value le digo que sigue un polinomio a la tercera me doy el grado y le digo que los row es decir las columnas los row ¿No es cierto? Estén true ¿Verdad? Y que me tome la data la data que me saque de la biomasa uno entonces ya tengo un polinomio de grado tres si le pongo model biomasa ahí están ahí tengo yo los tengo yo los los coeficientes ¿No es cierto? Tiempo está en x ¿Sí? Y los valores de y son estos ¿No? Aquí está el valor uno el valor dos o sea los coeficientes porque están haciendo un polinomio a la tercera ¿No? Entonces el coeficiente a la uno es este el coeficiente a la dos es este y el coeficiente a la tres es este ¿Sí? Entonces ahí lo tienes ¿No? Entonces la fórmula de este sería ¿Cómo es esto? La biomasa es igual a tiempo a la uno este valor por tiempo a la uno más este valor por tiempo a la dos más este valor por tiempo a la tres ¿Verdad? Más este valor aquí que es el intercepto o sea que es el corte con los ejes la única diferencia en hacer las dos regresiones ya te digo es la fórmula cuando le pones tiempo versus value es una regresión totalmente lineal y versus x ¿Verdad? Ah no x versus y x versus y tiempo está en x el value está en y ¿Sí? En cambio si le pones con la palabra poli le dices cuál variable es la que está en y le das el grado del polinomio le dices que lo tome de las columnas y le das la data pues te está sacando un valor de polinomio a la tercera ¿Sí? Entonces si yo quisiera dibujar esto en mi ggplot ¿Verdad? Si yo quisiera dibujar esto en el ggplot pues una fórmula similar anterior ggplot ¿Verdad? Mis datos biomasa biomasa 1 ¿Verdad? Bueno es que esto ya lo tenía puesto creo que era el g1 déjame ver ¿Qué es el g1? El g1 ay es que el g1 ya está con el smooth con el smooth lineal déjame ver dónde estaba el código del digit lo tiene el smooth para aumentarle aquí este este de aquí es sí este es el código este de aquí ya correcto este es el código ya este es el código que tenía antes ¿Verdad? este es el ggplot le voy a poner los puntos que era el geometric point con el color que estaba por acá aquí está sí este de aquí es con el correcto control copiar y algo así me está dando otra vez se volvió la cosa pobre cosa ya en el RStudio suele funcionar no a mí esto de estarle asignando variables de mi pobre computadora está perdiendo la cabeza ya entonces esto de aquí le voy a poner que me ponga los puntos con las repeticiones en colores sí y la diferencia viene en el smooth en el stat smooth sí porque si lo debo meter aquí pues me da el gráfico anterior con los con los puntitos y tanta cosa ahora lo que quiero es colocarle ya mi modelo mi modelo de las mi modelo cúbico que hice para lo cual lo único que tengo que hacer es repetirle la fórmula del método dentro del stat smooth es decir le pongo aquí más stat smooth ¿verdad? y dentro de esto pues le digo que el método que me utilice para hacerme el stat smooth es el método que sale de la función lm la fórmula la fórmula era la de el valor en y el valor en y en mi caso se llama value ¿verdad? el el de acá le estoy diciendo que me haga el poli la función polinomial ¿qué es lo que tiene la función polinomial el valor en x es tiempo ¿verdad? de 3 un grado 3 del polinomio y un row igual al true ya con esto no se vería no se vería sacar el digiplot algo está funcionando súper mal en mi computadora me está dando estos errores y esto me da iras porque ahora ya pero no me está dando el smooth ¿dónde hice antes del smooth? para ponerle déjame ver aquí está ah ya model biomasa eso es todo este model biomasa le voy a poner dentro del smooth que ya tengo hecho un objeto que se llama model biomasa ya entonces que me corre el model biomasa y voy a repetirle todo este gráfico hasta acá control copiar le pongo esto aquí y dentro del estado le pongo que me haga el model biomasa ahí debería ya funcionar perfecto esto enter ah ah es ah es model biomasa esto debería ser todo y puf a mí me dan puros errores no puede ser déjeme cambiar mi al aler estudio chicos porque esto ya me está dando demasiados dolores de cabeza y eso no me gusta cómo les fue a ustedes lo lograron dibujar el modelo yo creo que no me escuchan siquiera no dije sale el mismo error nada ahí sale error un segundo un segundo no sé vamos a solucionar este problema lo peor es que ya probé este código mil veces antes y ya me funcionó antes de de sentarme aquí como ustedes ya lo probé varias veces antes y esto ya me funcionó maravilla pero ahí tienes déjame compartirles el error estudio vamos a compartirles el error estudio mejor antes que el error ya donde estás aquí compartir la pantallita esta ya y déjame repetir todos los todos los códigos que hice en el error para para hacerlos aquí en el error estudio ya esto ya está listo que me lean los datos de María Elena me los traigo acá listo las tres líneas de código para la biomasa bla 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 control copiar control copiar control copiar ay carambas listo ya tengo esto ahora tengo que hacer los milts para tener los datos ya estamos ya estamos ya estamos como le puedo hacer más grande esto para que ustedes puedan irlo viendo porque capaz que no van se agarró ya no sé ya y ahora sí las tres las tres los tres milts miro más a uno control copiar ya sustrato uno y el producto uno ya hasta ahí lo tenemos y esto de aquí ya me debe estar funcionando entonces eh la asignación ¿dónde estaba? ¿dónde estaba lo que hice? esto de aquí debe ser el alumno este debe ser el alumno este debe ser un gráfico control copiar sí aquí en plots ya aquí está en un gráfico que sale muy bien ahora el del sustrato que también debe salir perfecto aquí se está ajustando y versus x ¿no? el sustrato que también sale muy bien creo que no hay producto ya vale hasta ahí lo tengo todo exactamente igual que antes ahora ajá 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 déjenme comprobar una cosa nada más help ml ¿cómo se pone la fórmula? déjame ver ajá que primero va la fórmula para ver y versus x o x versus 100 ajá ajá que es lo que tengo las dudas de cómo le coloco la fórmula del y versus x la fórmula bla 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 intersecciones sí bla 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 ajá ajá weight en función de grupo sí y versus x sí eso debe ser así ya esto está bien así ya entonces ¿qué fue lo que hice? hice primero un modelo lineal que es este de aquí y ya está y luego hice un modelo a la quinta ¿dónde estás? a la quinta o la tercera este ajá control copiar modelo ajá claro modelo de biomassa y este pongámosle en cúbico perfecto y que requiere el biomassa 1 listo ya eso debería ser todo entonces para dibujar esta cosa voy a copiarme la voy a copiarme la la fórmula que le hice antes de clase 3digiplot aquí ah no estaba coloquiendo la data creo la data es biomassa 1 yo más a 1 tiempo versus value si geometric point perfecto esta de smooth y aquí método lm si fórmula que es lo que va en y lo que va en y va value y que es lo que va en x en x va time tiempo y le estoy diciendo de que me haga un polinomio de 3 ahí debería funcionar ya ahí debería estar dice tengo los puntos claro porque no le di colores pero no me está dibujando la la línea de regresión object value dot phone object value dot phone ¿o quién está el head head de diomasa value se llama pues capaz que puse el revés fórmula tiempo polinomio value ahí debería ser muy bien muy bien no puedo creerlo este inge ahí no está un un paréntesis de mal ahí donde dice value el paréntesis no porque es del poli fíjate que tienes un paréntesis del poli que le estás diciendo que el polinomio es de 3 no no antes inge antes en el primer value ahí ajá no es que este es de la función ggplot yo digo ahí menos 1 no incluso aquí fíjate si le pongo este aesthetics aquí dentro de este código me va a poner los puntos en colores el problema está en el status mood sí que están los puntos en colores pero el problema está en cómo se está colocando la fórmula en el status mood que no entiendo qué está pasando déjame ver pam 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 método ml fórmula qué pasa si dentro de status mood yo le pongo este modelo biomasa 3 ok este de aquí control copiar y en vez de todo esto modelo biomasa 3 es una mala configuración del status mood vamos al status mood status mood veamos que a ver cómo tiene que venir tiene que primero hay que poner el la data que está puesto no está puesto la data dentro del status mood oh será por eso solo está puesto el método pero no está puesta la data data igual biomasa 1 era ¿no? sí biomasa 1 tiempo tiempo form geometric smooth position identity el método está puesto el método data ya está puesto data tanto método está puesto que es el elm luego la fórmula la fórmula tiene que ser no puedo creer que esto sea así solo en orden cuando se hace la regresión funciona perfecto cuando la data está al final la regresión siempre le estoy poniendo la data al final cuando hago el modelo fíjense la data le pongo el final miomasa 1 objeto no he encontrado tiempo caramba ni siquiera dándole el valor porque el modelo ya está ya está construido ¿no? fíjate modelo miomasa 3 esto ya está y aquí funciona muy bien no me lo puedo creer no es una tontería total modelo miomasa 3 y aquí funciona perfecto esta formulita de aquí voy a copiar ya esto ya está modelo miomasa 3 y está construido el modelo solo que el status no quiere funcionar porque plot modelo biomasa 3 pero no sale tan bonito con el ggplot que podría ser esto de aquí fíjense esto ya esto es lo que el modelo de ajuste en varios gráficos pero todo esto cae dentro del ggplot si ustedes ven aquí aquí están los puntos experimentales y lo que ven esta línea que les sigue que les une a todos es la regresión y se ve que funciona bastante bien aquí está la dispersión de los residuos aquí estaría el ajuste carambas carambas carambitas no entiendo qué pasó ahora sí la verdad es que ya me quedé me quedé sin palabras chicos porque no logramos colocar en nuestro método de reducción en el gráfico eso no puedo creerlo o será que la fórmula necesita ir entre no es que en el help no está ese veamos veamos algún ejemplo no fíjate que no va entre 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 comillas la fórmula no ve nada carambas copiamos copiamos esto de aquí copiamos esto de aquí tal cual nos pone en el ejemplo ahí está entonces dice pongo usted así ya está la fórmula me voy a copiar de la del regresión que si me está funcionando que es esta de aquí tiempo bla 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 es la fórmula ahí está botón copiar le pongo la fórmula así ya pegar es la fórmula es la fórmula verdad mor Razorg ah sí sí no 40 No hay nada que ver Nada que hacer Pues nada chicos Esto quedó Esto quedó ahí Si no hay como Pues no sé Tengo que seguir leyendo para ver Qué es lo que sucede Pero como les digo Ya la regresión está funcionando Cuando se la hace por separado La formulita famosa con el LM Funciona perfecto Y ya nos da los coeficientes Y tanta cosa Lo único que quería es dibujar Para verle en nuestra nube de puntos El gráfico Pero no está funcionando Así que no sé qué pasa Algo se debe estar colocando mal en la fórmula Para que esto no funcione Pues ya está Si alguien tiene una idea O sugerencia Es bienvenido Todo lo que me digan Pero si no Ya les digo Esto tengo que seguirle dando la vuelta A ver qué pasó Mil disculpas chicos Hasta aquí Hasta aquí llegó el día de hoy No sé Algo pasó Y no sé Qué es lo que no está haciendo Bien Ok Tengan una linda navidad Mis estimados y estimadas estudiantes Cuídense mucho por favor Y nos veremos Ya en el mes de enero Donde esperemos ya resolver estos Estos problemas Gracias Inge Igualmente Gracias Inge Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que les vaya bonito Cuídense Cuídense Inge Hasta luego Chicos gracias Ay qué vergüenza Qué vergüenza Feliz Navidad Quote